En nombre de Telsusa Televisión México, empresa miembro de Grupo La Visión, de nuestro presidente del Consejo y director general Ángel González, agradecemos el honor conferido por la entrega del presente reconocimiento. A su vez, aprovechamos la ocasión para refrendar nuestro compromiso en la promoción de los tesoros culturales, históricos y geográficos de nuestra gran nación. Señor Secretario, en nosotros siempre encontraron hallado para las mejores causas en beneficio de nuestra casa, la Casa de Todos los Mexicanos México. Gracias. Muchas gracias y es un honor estar aquí con ustedes y hacerles entrega de un reconocimiento muy merecido por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, que dice así. Y la Secretaría de Turismo del Gobierno de México otorga el presente reconocimiento a Telsusa Televisión México por su invaluable y destacado apoyo para el exitoso desarrollo del Tianguis Turístico de México 2022, pero en especial también por la enorme aportación que tienen ustedes en las noticias turísticas veraces, oportunas, reales, que van para beneficio de la población. Y que además, el modelo que utilizan ustedes, uno tiene la posibilidad de incluirlo en las redes sociales y de que tenga una mayor difusión para el mercado turístico y todos los prestadores de servicios. Así que, enhorabuena, muchas gracias, son grandes aliados del turismo y de nuestro país. Muchísimas gracias.